¿Cómo sabes de mí? 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 Para estar con mi guadrita, para estar con mi guadrita y haciendo un punto de amor, y haciendo un punto de amor. ¡Vamos! ¿Cómo sabes de mí? ¿Cómo sabes de mí? ¿Cómo sabes de mí? ¿Cómo sabes de mí? No tengo miedo. ¿Cómo aprend stains? ¿Cómoлин. ¿Cómoceksin por mí? ¡Venga, recócate, hermano! Mañana me voy a bañar, mañana me voy a bañar, voy a bañarme, a bañarme, en corazón, para abrir un sol feliz, Para vivir solterizo sin ninguna obligación, sin ninguna obligación. A los tiempos que he venido y a los tiempos que he venido, tú casi no me has conocido, casi no me has conocido. Hoy aquí está tú más o menos, hoy aquí está tú más o menos, hoy aquí está tú y ay ay, hoy aquí está tú y ay ay. Dolor a mí, un poquito a dolor a mí, una casita de salmín, una casita de salmín. No pierdo las estrenas, no pierdo las estrenas, que a tu vida serás mí, que a tu vida serás mí. ¿Y atrás? ¡Hola! Mi mamá, mi señorita, yo se le subo al sitio, yo se le subo al sitio, yo se le subo al sitio. Y hoy te enteré la cama, yo te enteré la cama, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana. Díaz, que dé. No, 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 como a mí, declan y Search Jennifer Así canta y así baila, Sí canta y así baila como una verdad. Solterito a mí me dice que es la alegre pinta flor, si me caso me maldice las que quedo sin mi amor. Solterito a mí me dice que es la alegre pinta flor, si me caso me maldice las que quedo sin mi amor. ¿Para qué estar casado? Gente ajena mantendré, muriendo con gran y grado, a mi adicto de comer. No me caso, no me caso, eso sí que mantendré, me quiero seguir gozando sin tener que mantener. No me caso, no me caso, eso sí que mantendré, me quiero seguir gozando sin tener que mantener. Y si uno se ha casado, no le queda más que hacer. Pasar solo, bien guardado, sin poder a nadie ver. Y si uno se ha casado, no le queda más que hacer. Pasar solo, bien guardado, sin poder a nadie ver. Yo no quiero matrimonio, eso sí que mantendré, me quiero matrimonio, eso sí que mantendré, me quiero matrimonio, eso sí que mantendré. Es de suerte, por el demonio, a mi su hija, en su hija, en su hija... Solterito a mí me dice, en la alegre pinta flor, si me caso me maldice las que quedan sin mi amor. Solterito a mí me dice, en la ley de picaflor Si me caso, me maldice, las que queden ¿Para qué estás casado, gente ajena, mantene? Uniendo con calibrado, vaya triste de comer No me caso, no me caso, eso sí que no me ve Me quiero ser y gozado, sin tener que mantene No me caso, no me caso, eso sí que no me ve Me quiero ser y gozado, sin tener que mantene ¡Vaya! Solterito a mí, solterito a mí, solterito a mí Así canta y así baila, la comuna del cabrón No me he dicho, moririto, saltadito, saltadito Así canta y así baila, la comuna del cabrón ¿Para qué estás casado, gente ajena, mantene? Uniendo con calibrado, vaya triste de comer No me caso, no me caso, eso sí que no me ve Prefiero seguir gozando, sin tener que mantene No me caso, no me caso, eso sí que no me ve Prefiero seguir gozando, sin tener que mantene ¡Vaya! Sí, 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 sí ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Para qué estás casado, gente ajena, mantene? Uniendo con calibrado, vaya a mí, puede comer No me caso, no me caso, eso sí que no me ve Prefiero seguir gozando, sin tener que mantene No me caso, no me caso, eso sí que no me ve Prefiero seguir gozando, sin tener que mantene ¡Vaya! 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 Si uno se ha casado, no le queda más que hacer Pasar solo, bien guardado, sin poder a nadie ver Y si uno se ha casado, no le queda más que hacer Pasar solo, bien guardado, sin poder a nadie ver Yo no quiero matrimonio, eso sí que no hay ¡Para qué estás casado, bien guardado, sin poder a nadie ver Solterito a mí me dice que la aleja es mi captor, si me caso me maldice las que quedan sin amor. Solterito a mí me dice que la aleja es mi captor, si me caso me maldice las que quedan sin amor. ¿Para qué está casado que esté ajena a mantener pudiendo con calibrado variadito de comer? No me caso, no me caso, eso sí que no debe, prefiero seguir gozando sin tener que mantener. No me caso, no me caso, eso sí que no debe. Solterito a mí me dice que la aleja es mi captor, si me caso, eso sí que no debe, prefiero seguir gozando sin tener que mantener. Solterito a mí me dice que la aleja es mi captor, si me caso, eso sí que no debe, prefiero seguir gozando sin tener que mantener. No me caso, no me caso, eso sí que no debe, prefiero seguir gozando sin tener que mantener. Solterito a mí me dice que la aleja es mi captor, si me caso, eso sí que no debe, prefiero seguir gozando sin tener que mantener. Solterito a mí me dice que la aleja es mi captor, si me caso, eso sí que no debe, prefiero seguir gozando sin tener que mantener. Solterito a mí me dice que la aleja es mi captor, si me caso, eso sí que no debe, prefiero seguir gozando sin tener que mantener. Solterito a mí me dice que la aleja es mi captor, si me caso, eso sí que no debe, prefiero seguir gozando sin tener que mantener. Solterito a mí me dice que la aleja es mi captor, si me caso, eso sí que no debe, prefiero seguir gozando sin tener que mantener. Solterito a mí me dice que la aleja es mi captor, si me caso, eso sí que no debe, prefiero seguir gozando sin tener que mantener. ¡Gracias! 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 Él te encanta la otra, que pensé ahí Día mano En el cerro de Cayampe Si no llueve, está nevan En el cerro de Cayampe Si no llueve, está nevan Así estará mi amorcito, si no llora suspira Así estará mi amorcito, si no llora suspira Las estrellas en el cielo, caminando en los sendos Las estrellas en el cielo, caminando en los sendos Y así estará mi amorcito, no promete a ver Y así estará mi amorcito, no promete a ver ¡Mamá! 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 México ¡Mamá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!